Para nosotros la universidad el egresado es el alma mater y por tanto no solamente nos ocupamos una vez que ellos están estudiando acá sino que también nos ocupamos de ellos cuando están afuera. Es muy gratificante sobre todo que la universidad todavía te tenga en cuenta que todavía se recuerde de uno después de tantos años. Son 26 las ofertas de empleo que están vigentes con tres empresas. Y aquí un poco la oportunidad la gente va a tener el cara a cara y saber que nos cuenta un poco más de ellos. Hemos tenido una muy buena experiencia con toda la gente que hemos entrevistado. La expectativa mía es lógicamente poder encontrar trabajo de acuerdo a la experiencia profesional que yo tengo. En concreto son 150 entrevistas que se están realizando hoy día. Ha sido una buena experiencia en el sentido que son profesionales muy preparados, con mucha experiencia, han tenido como muy buenas prácticas. Me ha llamado mucho la atención el nivel de profesionalismo a pesar de la edad porque algunos llevan menos de un año afuera de la universidad. Igual es un buen plus. Espero salir con pega pero nada tengo la entrevista y espero que me vaya bien. Desde que empezó el tema del alumni en la universidad yo creo que ha sido muy positivo. Ellos más que nadie saben la calidad de los profesionales que salen de acá. Entonces en ese sentido el poder juntarlo a todos y ofrecerles diferentes trabajos, diferentes industrias en base a las empresas que tiene cada uno es ideal. Claramente no todas las universidades lo hacen y si esta universidad lo está haciendo es porque está enfocado en que sus egresados encuentren un buen trabajo y tengan más expectativas laborales y personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!